...que apresó a un hombre que alegadamente confesó que participó en el crimen de dos primos que se desempeñaban como prestamistas, cuyos cadáveres fueron encontrados en un edificio en construcción en Gasco de esta capital. El vocero de la entidad, Máximo Báez Aibar, no identificó al detenido, pero dijo que este manifestó que recibió 100 mil pesos de parte del nacional chino, propietario del edificio donde fueron encontradas las víctimas y quien se encuentra prófugo. Las víctimas son José de los Remedios Silva de los Santos de 55 años y su primo Héctor Antonio Méndez Rodríguez de 54.